Hola, hoy es el 13 de abril del 2020, yo soy Alberto Rocha y esto es Caramelos y Bolitas. ¿Está usted preocupado por el coronavirus? Claro, igual que todos. Y preocúpese más porque usted, yo y todos estamos solos y así nos lo ha hecho saber de diversas formas el gobierno federal presidido por Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver, ¿tiene usted un vecino que le encanta el jolgorio y que no respeta las normas de distanciamiento social? No le llame a la policía porque seguramente no le van a hacer caso. ¿Los malandros lo están extorsionando porque ya no pueden vender drogas en las calles o porque ya no les llegan los precursores desde China? Olvídelo, jueces y fiscales seguramente lo van a ignorar. ¿Tiene usted adeudos con el SAT? Vaya y páguelos porque contrario a lo que dice el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, el SAT ha determinado que usted tiene que pagar en tiempo y forma aunque no esté fluyendo el dinero. Primero, ¿es usted un pequeño o gran empresario de este país que da empleos? Olvídelo, no va a recibir estímulos de ninguna especie toda vez que usted por decreto presidencial es un machuchón, un camaján, un miembro de la mafia del poder que no merece ser apoyado. Los apoyos, recuérdelo usted, no van directamente primero a los pobres, sino únicamente a ellos y no para sacarlos de su estado de postración económica, sino para mantenerlos así y generar clientelas que vayan a votar por la cada vez más menguada fuerza de Morena. ¿Es usted mujer y ha sido condenada a vivir encerrada bajo el mismo techo junto a su agresor? Olvídelo, porque las autoridades seguramente no le van a hacer caso. Incluso el presidente de la república, si usted se queja de manera abierta, la va a acusar de conservadora y de manipulada y más bien va a tener que aguantar al misógino con el que lamentablemente comparte vida y espacio. Por suerte, ¿usted es gobernador o presidente municipal en este país? ¿Desea que la federación le transfiera algún recurso extra? No. El primer mandatario ha decretado que eso no va a pasar y que la centralización en el gasto público seguirá siendo la norma en un país que se presume de federalista. En fin, que el mensaje que se nos ha mandado es que estamos solos y que cada quien deberá rascarse con sus propias uñas. Sálvense los que puedan, las mujeres y los niños primero. Pero, frente a este panorama, usted tiene varias opciones. Quedarse sentado y esperar a que las cosas mejoren por sí solas, lo cual no resulta muy aconsejable, pues nadie va a hacer por usted lo que usted mismo no haga en defensa de sus intereses. Otra sería tomar la justicia por propia mano, lo cual, bueno, no es aconsejable tampoco, toda vez que eso nos reduciría a un estado de salvajismo y vendría a complicar todavía más nuestras de por sí complicadas relaciones sociales. Otra opción es agotar las vías legales frente a las instancias establecidas para ellos. Sí, sí, ya sé que puede ser muy caro, que puede ser desgastante, pero bueno, ¿qué otra nos queda, verdad? Una última opción pasa por organizarse y así establecer frenos en contra de esta administración, ponerle límites a las ocurrencias, ineficiencias, locuras, disparates que han caracterizado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tal tarea nos debe de llevar en 2021 a quitarle la mayoría legislativa que tiene la Cámara de Diputados Morena, en 2022 a lograr la revocación de mandato y sacar a Andrés Manuel López Obrador de la Presidencia de la República, o en 2024 llamar a la oposición en su conjunto a que ponga fin a este experimento mal llamado Cuarta Transformación. Todo claro por las vías pacíficas y legales. No dejes de compartirlo. Gracias. Gracias.